Buenas mi gente, aquí de nuevo un café, Casey, bienvenido otra vez a otro episodio como queríamos decir, este, Luis, preséntate y dile que vamos a estar hablando hoy Bueno, pero hola mi gente, vamos a estar hablando de Batman, particularmente sobre el actor que nos quiere hacer ejercicio Es un poco, está haciendo ejercicio pero nos quiere bulk up como el MCU ha hecho con sus actores ¿Qué opinan de eso, Casey? Eso vamos a discutir ahora, yo estoy en contra, yo no sé dudar Exacto, exacto Yo estoy en contra, porque estamos hablando de superhéroes, bro Bueno, bueno, bueno Antes de todo, Casey, si quieres tú puedes empezar, yo estoy a favor ¿Puedo empezar? Empieza, está, manifiéstate, go, go Robert Pattinson ¿Por qué tú no quieres hacer ejercicio? Primero, te apuntaste para hacer un rol importantísimo en DC como Batman ¿Qué podemos decir? El blueprint para los anti-heroes, que es él, tiene que estar bien fit, super inteligente Y tú me dices que no quieres hacer durante esta temporada de COVID, ¿verdad? Este tiempo que estamos en casa de COVID-19 Porque no quieres Que es parte del problema Es ser parte del problema hacer ejercicio y representar a un superhéroe O un héroe Come on, man Yo estoy en contra Se supone que tú estés representando a Batman de una manera O sea, si tu físico, yo lo puedo entender Es hasta cierto grado Llega hasta, ¿verdad? Está ectomorfo, mesomorfo y entomorfo Pues, mira Dentro de lo que es tu capacidad puede llegar hasta ahí, hasta el máximo No es que te vayas a extremo y te tengas que poner una dosis de esteroides Para que sigas creciendo Arnold, sí, Arnold O si no, pide un bodysuit por encima I don't mind Mira, como lo hizo Shazam Se ve horrible, pero Ey O un body armor No sé Actually ¿Qué opinas? Para gente que no sepa Antes de decir mi opinión Hablando de los bodysuits So, en Justice League ¿Verdad? Tiene una película Tienen que llamar a Joss Whedon Para Para que la termine ¿Verdad? Y él hizo un par de reshoots En sus reshoots Hay un montón de escenas de Batman en la película Que ven a flingar Gordo Después de su Vacation Y a él le tuvieron que poner Un muscle suit Para que se viera bien ¿Qué? Bro, what are you talking about? Could work También como dice Puede ser como Shazam Mi opinión My humble opinion Okay My favorite Batman ¿Verdad? Mi favorito Batman Es Batman Beyond Que es el Batman del futuro Which is not even Bruce Wayne ¿Verdad? No Pero He's not You know He's not overly Tu sabe Bulgin Tu sabe Lo mismo con Christian Bale Christian Bale wasn't Tu sabe Cortao But he was the best Batman Arguably I mean I don't think Que el physique sea Tan importante En términos que Tú tienes que estar cortao As like Realistic That you have to be Fit To be A hero A superhero Pero no tienes que ser Capitán América No tienes que ser O sea Thor Que literalmente estornudan Y te esnucan O sea You don't have to be that Swole En mi opinión It's not the 80's Nor 90's O sea Ya no estamos en En Sylvester Y Arnold age Que eso era Testosteron fuel Yo te entiendo eso Por eso Voy a dar una salvedad ahora Para explicar por qué Primero Age Edad Body type Y ¿Verdad? Lo que está representando Que es un Héroe Un anti-hero Esos tres factores Es lo que yo me refiero A que Mira Pues está bien La edad El 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 Tipo de cuerpo Y Lo que está representando ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque Primero la edad Y el Tipo de cuerpo Porque si es como Pasó con Un ejemplo Este Ben Affleck Hizo de un Batman Ya en 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 Justice League Viejo ¿Verdad? Y se parecía ¿Verdad? Sí Viejo Porque ya tenía las canas Ya Bueno El de Batman vs Superman Vamos a hablar Pero como quieran Ese Batman vs Superman Todavía estaba Fit Estaba grande Pero en el de Justice League Se supone que sea Era uno viejo So Sí Pasó tiempo Pasó tiempo Pero entonces ¿Qué pasa? Si vamos a irnos A edad joven Yo sé que no va a estar Build grande Pero por lo menos A least Por lo menos Debe estar un poquito Más Rip Un poquito más Cortadito Y estás representando A Batman Ese es el problema Tú estás cogiendo Un icono You got to feel Those shoes Como tienes que hacerlo ¿Te entiendes? Mi retort A eso Mi respuesta Dos cositas Te entiendo He has to be Él tiene que ser Fit Para hacer el papel Pero But there's a huge but Right There's a huge but Batman in year one New 52 Y Was it Snyder Who wrote Year one El ecóbal amarillo Year one Batman In the comics Was it Snyder? No No ¿Quién era? Este Doesn't matter Doesn't matter Mi punto es Ah Buscamos ahora Hold on Se lo busco Sigue hablando No te preocupes Yo lo busco y te digo He wasn't built Como él está ahora En los comics De Overly Overly Tone Porque Batman Is Overly Tone Casi siempre lo dibujan Hawking Para competir con Para competir con Superman Y Ok So Yendo para el lore De Batman He has to be Buff He has to be Fit ¿Verdad? Está el body type De Batman You mean the writer Or the anchor El escritor ¿O el que lo dibujó? El escritor Frank Miller Frank Miller God bless him Return of the Dark Knight Parte 2 Soy asco Pero Parte 1 Batman Batman Has to be Pure protein ¿Verdad? Tiene que estar cortado Y si comparamos con Nightwing 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 Actually Es el mismo body type De ahora De Robert Which is funny Pero En verdad que Volviendo a year 1 Y volviendo a No tiene que estar Buff He's a new He's a new Batman It's like Spider-Man You know Spider-Man En las películas Excepto Tobey He wasn't Mega buff Tipo Tipo Thor I mean He's starting out Y Again El Joker Joker es un buen ejemplo Everybody loves Joker Pero eso no Hay Joker No hay comments He wasn't No era un tipo viejo No tenía No, no No tenía ninguna de esas Si nos vamos por El único Origin story Que es concrete De verdad Que Que es Killing Joke Men is like Mid 30s Mid 30s Y todo eso Hasta se veía Young Young But Mi opinión I mean Hey I like it I'm all up for it Él es un tremendo actor Él puede He can pull it off Eso sí Me gustaría ver Lo que está un poquito Más cortado Para el eye candy Tú sabes Que no le gusta Ver un Batman Sin camisa Mientras se está vistiendo Eso es parte de No homo No homo No homo Full like No homo I mean There's only one character You have Spider-Man Pero like No homo for Batman Pero es pelata Parte del suiting up Es cool Porque tú ves Es el momento íntimo De como el personaje Se está poniendo A ser el héroe A menos que compense En velocidad Y agilidad Si hace acrobacia Y eso Bro I'm gonna be impressed Obviamente Va a ser un doble Pero Si hacen eso Pues te digo Ah Por eso es que No quiere bulk Porque ahora Quiere hacer Un stunt Él No sé Y maybe Maybe es eso Maybe es eso Que está Again Está empezando No está Un buff Es un joven For the most part Cuando los jóvenes Empiezan They don't get to Saber Arnold ¿Me entiendes? De cantazo ¿Cómo se llama El de Shazam Levi? Sackery Levi Sackery Levi Es un tesoro Es un ejercicio Obviamente Para el tiempo Se puso Ya Fue tarde Y le hicieron Un bodysuit Por encima Pero con tú y eso Tú puedes Yo no entiendo Ajá No estoy ni Por eso Porque se ve Cuando venga A placar El tema grande Que no se haya quitado Contra la roca Y supuestamente Superman va a salir Que es como que A mí no me gusta A mí no me gusta Yo hablo después Hablamos de eso después Yo Es que tengo mis cosas Con The Rock Porque es el último Action Hero Vamos a decirlo así No hay más ninguno Pero nada Sigue Sigue Kind of sad Kind of sad Sí De eso vamos a hablar En otro tema Yo voy a hablar De eso Con Llorando Quiero hablar Con alguien Que es contemporáneo A mí A mi edad Pero Le gustan las películas De acción Y tenemos ese Para la próxima Para que estén pendientes Vamos a estar hablando De Las películas de acción Cómo están muriendo En el cine Y qué puede pasar Si Porque la última Que tenemos Es John Wick De ahí en fuera Como tú dijiste ahorita Mr. Bustle Stallone John Wick está basado En un cómic Toda esta gente Ya están viejos Y lo que hacen Con las películas De ellos Ahora las están Tirando para atrás O las están matando Como hizo James Cameron Con Terminator Vamos a seguir Con Batman Vamos a seguir con Batman ¿Dónde nos quedamos de Batman? Pues mi opinión es que Yo pienso Y espero Que Haga por lo menos Un poquito de ejercicio Y me sorprenda Con dos o tres cositas Y recapitulando ¿Verdad? Para añadir Va a salir en HBO Max ¿Verdad? Zack Snyder ¿Verdad? Zack Snyder Jeje Yo había hecho un video Con el muchacho Sí Del Justice League Son 30 millones Pero Eso no viene al caso Eso es lo que está Comprando ahora HBO Eso es lo que la gente Está esperando a ver Y están Eso es lo que Disney Hizo con Mandalorian Lo mismo La gente está tirándote Un tema Vamos a hacerlo Quizás yo no sé Pero 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 I know I know I'm a big difference Que I'm a big difference Actually El Mandalorian Is just a way better Property It's just a way better story Oh Quedó bueno Sí Mando ¿Qué tú puedes hablar? Si lo tiene Este Feloni Y Y John Favre El Dios No Favre El que tú produce Todavía sigue siendo Kathleen Kennedy Pero no me importa Ella no está en el set Ella ya Está en la esquina ya Ahora van a votar No, no O sea ahora En 2021 ya se va Igual que Bob Iger Pero El problema que tienen ahora Es que están perdiendo Un montón de chavos Pero Ey No viene el caso Cuando empiecen a abrir eso Ay Dios mío Van a estar la gente Kobe Cierren el parque Cierren el parque Hacho está feo Está fea la cosa Está fea la cosa Allá afuera Que pierden dinero Bien Ni son unos puercos Ellos se Ellos se merecen Ellos se merecen El El Freaking Stream Y con todo eso Empezó malo Pero ellos se merecen Un stab En el costal Por todo lo que han hecho El problema es que Dijeron que iban a tirar Tantos Programas Y no No terminaron ninguno Ahora dijeron WandaVision Empieza ahora ¿Verdad? Y Ahora Está firmando ahora Actually Se liquearon un par de cosas Berset Que ya yo tengo la teoría Está todo escrito ¿Qué teoría tú tienes? Tíralo Ya dijiste algo Tíralo Ok Bueno Se había liqueado Perdóname gente Es que somos así Pasamos del Batman Ahora vamos para Disney Plus WandaVision Si quieres Si quieres Podemos terminar El Batman Vamos a terminar El Batman Dale el respeto Que se merece Dale Vamos a terminar Con Batman Robbie Patterson Mi final thoughts ¿Verdad? Antes que te lo pase a ti ¿Verdad? Para que tú Te digas tus final thoughts Es el traje Y es algo que Ha estado en the back of my mind Yo El traje está espectacular No es que estoy ranting About el traje Pero yo había leído Que el traje que hemos visto Es el Prototype Suit Es el primero I gotta wonder ¿Qué van a hacer Para el producto Se van a tirar Un Iron Man Yo me aseguro El producto Va a estar espectacular Yo voy a hacer El Iconic Pero Me pregunto Cómo lo van a hacer Y yo personalmente Ok Te lo digo desde ahora Yo nunca fui un fan Del gris y azul Yo sé que en los cómics El Shade Para hacerle la sombra Al negro Usaban azul Y pues Se fueron overboard Porque el traje Era gris y azul Y amarillo Y para mí Se ve espantoso El Batman es Gris y negro O negro completo Y si lo hacen Negro completo Con gris Pero le amon a Dios Que el símbolo No sea amarillo Porque voy a convulsar En la sala Negro y gris Full Ey ey Espérate Espérate El símbolo amarillo No quedó tan mal En el de Tim Burton Y fue el primero Michael Keaton Tiene un poquito amarillo Aquí a los lados El signo Pero ¿Cómo era el traje? Negro completo Ah tú dices El traje como Sí per se Que sea como que Amarillo Y gris Y la capa negra Y el caos No, no, no Yo no quiero Classic Batman O sea No lo hace gris y negro No No me metas en el amarillo A mí no me importa Si en los cómics Eso era como que Un diversion tactic Que tenía Batman Que era para que le disparaban En el pecho Y eso estaba con protección Ya que hablaste Del outfit de él A mí no me gusta A mí no me gusta Bueno No me gusta No me gusta Las orejas Están así No me gusta Este Las pistolas Las pistolas en el pecho No me gustó para nada Vamos a buscarlo Un momento Se ve bien grunge A mí me gusta A mí Mi generación Es weird Pero a mí me gusta Como se ve Me gusta que las pistolas Sean el El símbolo De él Si es que es la pistola De Joe Chill Quien sea Quasimodo Porque siempre De cambian El backstory A Batman Nosferatu Fue el que mató A los Wayne Posible Mano Posible A mí no ¿No te gusta? ¿Alguien es el primer traje? Mucha gente odio El traje de Amazing A mí me gustó El traje de Amazing 1 Virió Amazing 2 Y para mí era como que Parece una bola de básquet Pero A mí me gusta Me hiciste reír Con eso Pero mientras lo buscas ¿Qué piensas del Batmobile? A mí me gusta que sea un carro Originalmente era un carro Con la máscara de él Eso era lo que era El Batmobile antes Ya había hecho con los muchachos Uno ya Y Es que lo veo muy vulnerable Eso Ahora Hablándote claro Eso ahora mismo Eso Ese Batmobile Va a un cacerío No dura Primero le roban los aros Segundo Es más Se lo tumban de nada Se baja Batman Y se lo están robando Jason Todd Es muy abierto Loco Como tú vas a decir Que tú tienes el motor abierto Allá atrás Y No No me gusta Punto Es un carro Pero si se lo pueden robar Yo prefiero el tanque Que tenía este zángano Mil veces O si no El que tenía George Clooney Y es mucho decir Sorry El de George Clooney Ni podía doblar Tenía que tirarle un grappling hook Para que el carro se fuera Y era bien Exagerado Y el clásico Obviamente Vuelvo y menciono A Michael Keaton A Tim Burton En 1989 Ese Batmobile Quedó ni tío El de George Clooney ¿Por qué te ríes? La verdad ¿Por qué te ríes? Val Kilmer Val Kilmer Val Kilmer Best Batman Seed With Hatred A mí me gusta Again Batman Real Time Y es Es empezando No va a tener El mega Batmobile For Christ's sake El Batmobile De los juegos De Arkham Literalmente Era un carrito De Hot Wheels Era así de pequeño One cockpit Pequeñito Y literalmente Parecía un Hot Wheels Y a la gente le gustó Tú sabes Hay que darle break Que Haga la película Who knows Maybe saca Dos metraletes Y los caga a tiros Porque ahora Batman mata Which is It's not Batman Batman No Stop El classic Batman El de ¿Cómo te digo? El que hizo Bill Finger Y Bob Kane En ese orden Ajá Sí Porque no fue Bob Kane Que Batman mata Bueno En la época En la época Era normal Pero también Hay que entender Que ese Batman todavía No estaba desarrollado Él era un Mirror Detective Con un traje ¿Verdad? Ya para cuando Empezaron a Darle el backstory A formar el mythos Del personaje Pues Sale Batman Por ejemplo Peter Parker Peter Parker Ahora es un santo Es un saint Él muere por la gente Pero People Se olvida Que él era Un Kind of a douche En su primer issue Y él literalmente Fue a los cuatro fantásticos Para hacer dinero Y les dio una escarpiza A ellos mismos O sea Los personajes Evolucionan Y cambian Y pues Con Batman Por lo mismo Le hicieron ese tweak Para que él no use El no killing rule Que para mí Está ilógico Porque él te parte Los huesos Y te deja en un alley Tú mueres Eso no está en su cancha Te parte los huesos Y te deja ahí No se puede pensar Que él llama al 911 Bajo otra voz ¿Verdad? Para que te busquen Pero I don't think he does that Canonically No creo que él lo haga Sí Pero ¿Cómo se llama? Estoy buscando Vamos a poner Robert Pattinson Es que El que tengo Es el viejo Y yo sé que se liquearon Una foto Y yo por no guardarla Yo espero que Yo espero que el villano Sea Calendar Ese villano Necesita Spotlight Las ganas tuyas O Enigma Si es de Riddler Perfecto No Joker Please No Bane Fue el IKEA O que va Bane va a salir En la trilogía ¿En serio? Sí Estaban hablando Y most likely No van a hacer Pero va a ser Standalone movie No sé lo que no te conté Va a ser Standalone movie A la Joker ¿Verdad? Best movie ever No es Un poor man's taxi driver Quieren hacerlo con Bane Y después quieren Integrarlo al Batman Universe ¿Es lo único que queda? No 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 DC No sabe AT&T No sabe Que está haciendo Mejor dicho AT&T Ellos compraron No sé si fue Warner Compraron a DC El más cerca Que tengo Es este Y es de Twitter Me preguntó Que haría Que haría Jim Lee Porque supuestamente Iban a cerrar El departamento De los cómics Ahora no lo sabían DC iba a cerrar Subdivision De cómics Se van a dedicar A películas Y animaciones Which Sucks Big time But I mean Si tienes Death of Superman First Edition Keep it Por un par de años Para que lo vendas Para que lo vendas después Ay Este es el más Lo de Lo que tú decías Es del carro Parece un GT40 ¿Verdad? O soy yo Se ve bien Es un carro Papi Lo desmanteran Lo dejan en el chasis Se baja ahí En el cacerío Papi Lo dejan en el chasis Actually Se parece Un No puedo Se parece Un peligro Mark V Es que Es que es muy Muy Naked Too naked I mean Es un Frankenstein De un carro Lo más seguro Tinker Y pues le metió Se metió Un megatulbo El carro Algo más Tú quieres aportar Para esto De No Yo Tengo high hopes Yo tengo high hopes Y yo creo en él No a mí no Mira A lo mejor puede sorprender Más que el mismo Que va a tirar Zack Snyder A lo mejor sorprende más Y sea mejor So No me molesta Pero lo que me molesta Es que El comentario Tú me entiendes Hace ver que You being a douchebag Tú sabes Sí Que le quedó bien douchey Pero Again Recuerda Que Pero recuerda Que lo que le pasó A Ben Affleck Tú ser Batman No solamente Es como que Te ponen el spotlight Afuera Te ponen el spotlight Online Imagínate cuánta gente Tuvo que Aggravate him Mandarle mensajes Y jorobarlo A una constant basis Mira Mira Que te quede Batman Y tú sabes Para alguien Yo estaría Trincado No también Te entiendo Te entiendo Lo más seguro Ese comentario Fue para alguien Específico Tienes razón O sea A gente siempre Tienen beef Con alguien Sí No Es como Déjenlo hacer Su película La gente se queja Del Joker Ay Ay El Joker Ay Joaquin Fence Está muy viejo Ay Y No voy a decir Que quedó espectacular Porque es una porquería Copy De Taxi Driver Perdona Yo tenía mi duda No de los acting chaps De Joaquin Phoenix No No Nunca Y dije Ah Esa película Como que Ah Sí Y de momento Cualquier película Que hable Que Society Te trate de mal La gente Que está Outcast Para decir Y pues eso Fue lo que le pasó Y subió Está bueno Está bueno Bueno Ahora ¿Cuál es tu Tu versión Que tú estabas diciendo Tu teoría De que pueda pasar Vamos a hablar ahora De WandaVision Un poquito ¿Qué teoría Tú estabas diciendo? Bueno Para los que no sepan Me la hablo Los que me ven Por la primera vez Yo soy un tactic Con mi papá Él me enseñó todo Y yo me siento con él A analizar Literalmente Escribimos Y yo escribo Mejor dicho Todo lo que él me dice Y lo filtro Y busco Con información So Supuestamente Habían niqueado Sets de fotos Creo que él Me las mandó Te las puedo mandar Ahorita Si quieres Tengo que chequearlas No sé si Me estoy recordando bien Pero Pero Ok ¿Sabes que WandaVision viene Y de ahí partimos A Multiverse of Madness O es al revés Sí WandaVision va primero Y después Multiverse So WandaVision Es la historia De cómo voy a hacer Todo esto ¿Verdad? Pero Para ella ¿Estás seguro? Yo creo que Tox ¿Estás seguro? No Porque Si WandaVision Viene ahora Después viene Multiverse Porque la tienen que Presentar lo que ella va a hacer Para que él la busque a ella Para jalarla para la película Recuerda Digo Mi teoría es que el cambio Va a salir Ed en WandaVision De ahí Recuerda que la película Se une Como siempre salen 2022 es que sale Doctor Strange Y este año Ok Permite Ya está perfecta So Ok So ¿Dónde nos quedamos Al final de Spider-Man? Pues Nick Fury está con Sword Que es el Preemptive Strike Force Que está protegiendo la Tierra En vez de que sean como Shield Que es protegerla Ellos van a estar en la ofensiva Y ellos están intentando De coger la Wanda de vuelta Para que esté con Nick Fury Y sea A una gente Pero ella no quiere Recuerda Ella tiene PTSD De Sokovia PTSD De Puerto Rico I mean Wanda Perdona PTSD De la última guerra PTSD De su novio que murió Hermano PTSD De su De su iPhone Que se murió iPhone Vision Ella tiene Ella tiene un desastre mental Entonces Yo te lo aseguro Porque Creo que hicieron un casting De una actriz Famosa Rubia Y Mira esto Lo que estoy pensando ¿Cómo se llama? No Yo no soy bueno con los nombres Pero la había visto en fotos ¿Qué película? No sé Te puedo chequear Pero ¿Qué película salió Esa otra actriz? Por eso no Charlize Theron Charlize Theron Rubia ¿Qué más? Que sea bien famosa Bien famosa Cat No, no, no Cat Denning Es de Thor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero Catherine Hawn Que en En Para el cast De la película Sale como Noisy Neighbor ¿Verdad? No tiene nombre Es un Noisy Neighbor Ok, ok, ok Ya sé Y yo sé que es famoso Que salen un par de otras cosas más Pero Pero Yo creo que Esa es Enchantress Simple fact Ok Enchantress Porque hay cosas que Hay un par de cosas líquidas Supuestamente Pues Wanda Va a estar tostada Y la Noisy Neighbor Durante la serie Va a estar Tocando la puerta Tocando de actively interactuar Con ella Pero eso es una superficie Para lo que ella quiera Que Wanda está Se quede en ese brote Y tengo un Neighbor Blablabla Tú sabes Keep calm Ella lo que está haciendo Es keeping tabs ¿Verdad? Y Yo creo que Ella está trabajando Para Either Mephisto O Nightmare Que va a salir En Múltiples Remindes Porque Va a ser Un entity Que pueda Tú sabes Destruir Es que muchos Se supone que salieran En Endgame Mephisto Tú sabes que es el El hermano de Thanos Pero no El hermano de Thanos Supuestamente De Devil Appearance Algo así Hace mucho Pero Si sale Mephisto Tú sabes que va a estar Mephisto con She-Hulk Por cuatro Dukes ¿Oíste? ¿Sabes? Si Mephisto sale Van a tener un amorío Con She-Hulk Obligado Eso Sabe que She-Hulk Ha estado con todo el mundo Hay un par de Un par de cosas Que pueden sacar Por ejemplo En Marvel En Hell Está governed Por creo que Tres o cuatro Dukes Está Ghost Rider Johnny Blaze Mephisto Nightmare Uno más que se me olvida O maybe no es que Son tres Ella lo que va a estar Es basically Chavando con Wanda Puede ser que cambien A uno de ellos Por Doctor Voodoo ¿Eh? Ay, no te sé El amigo de Strange Yo no le digo Doctor Strange Yo Oh, ok Sigue, sigue Bien superficial Honestamente Lo que yo le digo Pero Básicamente es eso So Yo Llegué con un problema Con el 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 plot En los comics Para la gente que no sepa Ella tuvo Hijos Que ella los conjugó Por sus Psionic powers Y los hijos Básicamente son Baterías Están Compeando energía Psionic energy Creo que Un villano vino Y se los robó Y literalmente Se los amarró a las manos Y los usó como baterías Para Para el Feed off No me recuerdo el nombre House of M House of M Ajá, después pasa House of M Y No More Mutants Y se va Yo pienso Yo pienso que Enchantress quiere los bebés Para sacar Nightmare O Mephisto Y ella lo que hace Es Le da Le está como que Probing a ella Como que Mira Tal vez está en serio Cosas así Que ella se pone a ver Cosas de los 70s y 80s Por eso es que tiene ese Fibre El traje La dama de casa Con el pelo de los 60s O 70s ¿Ves? ¿Ves? Y ella quiere Que se creen los mutants En vez de que No more mutants Al revés Que creen los mutants I want more people like me Or I want a family Pero no creo que sean Los X-Men Los X-Men En verdad Amárralos Y ponlos en el closet Por un par de veces No son los X-Men Para mí Para mí No son los X-Men Para mí ¿Ah? Los in-humans No digo esa palabra Para mí Puede ser que sea Este Fantastic Four Puede tirarle eso Porque recuerda que ellos Están en el espacio Ya puede tirar eso O darle los polos Desde ahí Una onda De psionic energy Sí, una onda De psionic energy Y puede crear Los Fantastic Four Dentro de este timeline ¿Me entiendes? No tienes que empezar De De Lo otro Ajá O Te recuerdas En el libro Que le dijo The One A Bruce Banner O como quiera que se llame Sí, de las piedras De los gems Si tú sacas Un infinity Estás creando una Mi time Mi reality ¿Verdad? No va a tener Un outlet de energía Y va a estar Prone to chaos Nuestra realidad No tiene las gemas 20, 23 Creo que es en el futuro Cuando dice No tienen las gemas Porque esta no las explotó Eso significa Que el universo No tiene un outlet Para botar la energía Que está Surrounding it ¿Verdad? So por ende Enchantress Chava A esta Esta que era Los bebés Algo le pasa A los bebés Y los matan O algo O los Ella los coge Y los manda A otra dimensión Y sale Mephisto Y sale Nightmare Y se echaba Todo Y aquí Doctor Strange Te ayuda Para arreglar El huevo Que te hiciste Porque ya En Doctor Strange Va a salir Wicked Que es hijo De ella Wicked Eso viene En el futuro Wicked Entonces viene En el futuro Otra realidad Recuerda Estamos hablando de realidades It's gonna get a little bit screwy Supuestamente Quieren coger a Tobey Maguire Para que sea Spider-Man Que sea como un supporting role En la película Yo he leído Un crackpot website Que lo dudo Pero si lo hacen Yo lloro Porque tienen a Sam Raimi Como director Best director Es el mejor Evil Dead Y Spider-Man Son las mejores películas Y Dark-Man Spider-Man 2 ¿Verdad? Spider-Man Spider-Man 3 Ey Ey La 3 La 3 La mejor Best superhero film Of all time Para mí Los que van a crear Los X-Men Perdón Los X-Men Los Mutants Son los Eternals Tanto los Eternals Como los Inhumans Recuerda que ellos Están Eons Aquí en la Tierra Estaban Experimentando Con los humanos Bueno En los cómics Pasó un evento De los Inhumans Es una teoría Que ellos Tenían un cloud Como un virus Y cuando Se lo tiraban a la gente La activaban en Inhuman Gene ¿Verdad? Y mataba a mutantes Pero eso era por For the Ply Y Pueden hacer eso Recuerda que La gente cambia Las cosas Porque los Inhuman Es un ¿Cómo se llama? Terrier Porque La serie La serie Se escocota Y Marvel Lo empujó Para el lado Pero yo creo que Si son los Eternals Maybe se tienen algo así Como que Tienen como un Jinx Tipo Warhammer Eso esto de Inhumans No sirvió No Yo por eso Olví a tener Inhumans Eso no existe No Le dieron un tiro Fuera Pero Tenían que Para traer a Agent Carter Y también la tiraron Para Para el Hacer también Ponle el hermano encima Y pa Come on No quedó mal Come on Era de otra época Eso era algo diferente Era Sheila En sus primeros tiempos It was cool Me quedé Dormir en el primer capítulo La actriz es bonita Actúa bien Fue demasiado lento Pero Maybe pueden hacer eso Con los Eternals Que ellos vengan Es que Dañaron la historia Los Skrulls Gente Los Skrulls no son buenos No mano Gracias Secret Wars Skrull Wars Todo eso Podían hacer ¿Sabes que tan cool Hubiera sido Que me maten a Tony Stark Y después Él vuelve a la vida Y es un Skrull Y todas las personas Le crean Pero era un Skrull Como en los cómics Man That would have been dope Pero no Como Electra Electra fue una de las Skrulls También Spider Woman murió Y era un Skrull Y Peter Parker Lo sabía Y dice Tú no eres Spider Woman Yo sé que Tú eres un Skrull Y la que dijo Cómo encontrar los Skrulls Era matando a la gente Tirar un tiro Y tú vas a ver Quién es Black Widow Black Widow fue la que dijo Vamos a pegar un tiro Y yo ¿Qué? No hubiera sido Pero no Pero Pero Esto es Un mega Crackpot Pastirio mío Tinful hat ¿Verdad? Algarete Pero I'm a firm believer Que el próximo Mega Event y Crossover No va a ser Galactus Y no va a ser Secret Wars Va a ser Secret Wars Va a ser Battlefield Va a ser eso Y ahí te van a traer Un Tony Stark De otra realidad Diferente Para nuestro universo Y hay que Robert Downey y Robert Porque Están hablando de que Doodle no pegó Robert Downey Jr Actualmente No va a pegar Los Double Bangers Los Wow Wow Hey Gente Gente No googleen eso No googleen eso Los Double Double Gangers Los Double Gangers Vienen Ya, ya Y reemplazan a A A A Spider-Man A todos estos superhéroes Que quedan Dentro de nosotros Por otros Que son malos Etcétera Todo eso es lo que tú quieres decir Que vuelve a pasar Pueden hacer eso Pero yo creo que En específico Black Widow y Iron Man Que han sido Las muertes Y mientras tanto Puedes poner a Doom Doom War En Wakanda Contra Quizás Namor Y Wakanda Peleando ellos Entre el trono Y eso Sería buena Yo quiero saber Yo quiero saber Sinister Six Si Yo tengo una Cato Un Vespadero Si Sinister Six Yo tengo una Yo tengo una mala espina Con eso Mira Spider-Man 3 ¿Por qué tanto ¿Por qué tanto Villanos En una Freaking Película? Esa conglomeración Me saca Yo sé que Spider-Man Al principio Si me dice Puedes Pues cogiste A Electro Y a Que se yo A Rhino Pues ya tiene Dos menos Durante El transcurso De la película Tengo dos malos Cogió Y los últimos Dos grandes A los últimos Pues así que lo creo Dos, cuatro, seis Pero Como que No le veo A menos que Venga A hacer Tres películas Va a ser Un Va a ser Un double banger Freaking you man Freaking you man Esto es lo bueno Que uno A estos mistakes Mira Aquí no hay Script Yo no tengo Mira Yo no hago Escrito Ni nada Yo no sé Yo no tengo Yo no puedo leer Yo no puedo leer Un script ¿Qué fue lo que yo dije? Double 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 banger Banger Oh my god Que yo estaría pensando Pero mira Eso es lo nítido Es un gauntlet Double No tienen que No double Double No tienen que ser Fully developed Villanos Ya los bienes Están developed Por las películas De hecho Que tienen la cara De dedos A Spiderman That would be cool Pero Craven For sure Craven debía ser Spiderman 3 Que tan cool Sería Ese es Que tiene que traer Mata a Spiderman Y que a lo mejor Viene Max Morales De otro Sorry No 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 importa si es Puerto Riqueño I'm sorry Peter Parker se queda Él es Él es Esferno I'm sorry bro Puede ser que te lo traigan Porque ahora quieren Inclusión Por toda esta situación Que no voy a mencionar Cómo se llama CW Por la situación También de que Tú sabes Inclusión Yeah Yeah No lo voy a mencionar Aquí porque No estoy de acuerdo A la manera Que la gente Está haciendo Esas propias No Lo que tienes que decir Es All lives matter Y llámenlo All lives matter All lives matter Estoy de acuerdo contigo All lives matter Perdona que partimos Por la gente Sí perdona mi gente No Están Están Inmortalizando Un tipo que Fue a prisión Por 5 años Y robbed A pregnant woman At gunpoint Y era un porn actor Y lo están inmortalizando He's immortalized Como que I can't breathe Y como que Le hacen los portraits Y todo esto No no Pero no hay que dar detalles All lives matter All lives matter Exacto No No tienen que Tú sabes Coger un símbolo So Para terminar Tu teoría entonces Sería esa Que WandaVision Va a crear Los mutants La misma historia No no los mutantes La almohada La pistola Casey No Los mutantes no No quiero mutantes Las películas X-Men died En First Class Todos hemos sido basura Fight me Pero es la verdad X-Men First Class Es la única buena película De X-Men No lo saques Ya estamos Oversaturated Con los X-Men Nadie quiere Velez Pero es que no van a ser Los mismos Mira mi teoría Es que no van a ser Los mismos Si no Tú sabes Olvídate Wolverine Olvídate Cyclops Yo se lo dije A esta gente A A A los panas Le dije No 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 Olvídate de los que Dejan a los New Warriors Quizás Vayan a cambiar Es que sea una mujer líder O sea Quizás vuelvan a traer a Storm Pero el hecho de Wakanda Y Y Vuelvo y repito Viste Caímos a lo mismo Porque es mujer Es de color Y puede ser la front line De los La líder de los Y ella fue la líder De los De los Morlocks Y de De los X-Men Bro No sé Nosotros no necesitamos eso Lo que necesitamos Son los New Warriors Un personaje Que sea Islámica En fact Like Necesitamos eso Según Marvel Bro No sé qué más decirte No deberían Mira Ellos deberían Poco a poco Introducirlo Como están haciendo hasta ahora Poco a poco No es un boom De un cast Diverso ¿Verdad? No Poco a poco Sedúcenos Es que lo van a hacer Lo van a hacer Nos diste Black Panther ¿Verdad? Tú sabes Nos diste Black Panther Van a introducir Poco a poco Esos Characters Que tanto queremos Pero Van a tirar Los nuevos primeros Qué sé yo Sí No 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 Captain Marvel Captain Marvel Fue un asco Fue un horrible First date Black Panther Lo hizo bien Me llevó a comer Me llevó a la cena Me llevó para el cine Y pues mira Tú sabes Me sedusta He seduced me Captain Marvel No Captain Marvel Literalmente Me pegó la lengua De cantazo No me gusta eso A la gente No le gusta eso Poco a poco Recuerda Majority Common Book fans Son Está Está 50 Bueno No creo No ponerme en statistics Pero está Está White people Y está Colored people Nosotros somos Colored people Right Pero nosotros Acostumbramos a ver A gente White people Porque son nuestros favoritos Fireman Capitán América Iron Man Entonces Entiendes That's a big majority Pero a la gente A la gente también O sea Poco a poco Ves seduciéndonos O sea Si tú quieres tener un personaje Que sea diverse Y tú quieres que sea gay o lesbian Can be done Poco a poco No sea De cantazo Porque ahí va a haber problemas Y nos vamos a echar para atrás Como en Star Wars Ay que sí Rey Para atrás No Uh-uh Uh-uh Vamos a ver Bueno Es fire para ti Ah Bueno Vamos a dejarlo ahí Mi gente Vamos a dejarlo ahí Este Ese que el tema es bueno Podemos seguir continuando Después de hablando de De los X-Men Y todos los demás Hermosa la gente Hermosa Pues la Eso te vamos a hacerlo ¿Cuáles son los personajes Tú crees que vayan a traerlo? Se lo dejamos Crackpot Boom Dos horas Un podcast Voy a hacer una lista Yo voy a hacer mi lista Por lo menos de Cinco o seis Que tú creas que vayan a traer Así que nada Voy a hacer una hora Para la próxima Mi gente Se despide aquí Casey Decafe Síganos en Spotify Apóyennos Eh Comenten Eh Eh Cuáles Cuáles son sus teorías Para Tanto para X-Men WandaVision Y también para Robert Patterson Si le va a hacer ejercicio o no Eh Despídete por allá Este Luis Nos vemos Como dijo Casey Like and share Por favor Y como siempre Tengan amor Un community Peace No Tato Lorenzo Tato